Hola, saludos a todos nuestros seguidores, estamos aquí desde la Marte número 1 en lo que ha sido nuestra primera jornada del Baby Football. Ya finalizó el primer partido en la rama femenina en donde el Rincón de Girón venció por 4-0 al municipio del Bagre. Varios datos curiosos que nos deja este partido. El primero es que Celeste González ha sido la primera jugadora en marcar gol en este festival de festivales y además la primera en ser la mejor jugadora del partido. También una jugadora destacada es Sofía García, la número 10 que nos habló del juego colectivo y lo importante que fue para el triunfo en esta mañana de hoy. Yo creo que jugamos muy bien, fuimos muy efectivos a la hora de concretar el gol y siempre es importante arrancar ganando en unos torneos tan cortos. Celeste González fue la primera jugadora en marcar en este Baby Football femenino y además también la primera en ser la mejor jugadora del partido y nos contó sobre su experiencia en este encuentro y lo más importante para ganar el partido. Me sentí muy contenta porque primero por el equipo que podemos hacer lo que realizamos en los entrenos y también porque mi esfuerzo y dedicación sí se dio a cabo. Esta es la 37ª versión del Baby Football masculino y la 12ª del Baby Football femenino. Vamos a estar hasta el 22 de enero aquí en la Marte número 1, también en la Marte número 2 va a haber una participación récord. Tenemos 40 equipos masculinos, 24 femeninos, así que la fiesta está garantizada para que vengan y nos visiten y disfruten del Baby Football en este magno evento como lo es el Festival de Festivales.